Yo que tanto te quería, yo que tanto te adoraba Y al final yo comprendí que tú eres candela brava Contigo na' que ver, contigo na' que ver Normalmente ya se acabó el querer Contigo na' que ver, contigo na' que ver Normalmente ya se acabó el querer Dicen que el amor y el interés se fueron al campo Fue pa' pudo el interés de mi amor que el amor que te tenía Contigo na' que ver, contigo na' que ver Normalmente ya se acabó el querer Ya no te quiero más, hecha pa' ya caridad Contigo mi lado morena, contigo no quiero na' Contigo na' que ver, contigo na' que ver Normalmente ya se acabó el querer Si tú no me quieres yo tampoco Oye, así que búscate a otro Si tú no me quieres yo tampoco Otro, otro que te quiera como yo Si tú no me quieres yo tampoco Mira, tú sabes que yo me sofoco Mira, tú sabes que yo me sofoco Si tú no me quieres yo tampoco Échate pa' ya pa' ya Si tú no me quieres yo tampoco Y yo contigo, contigo, contigo no quiero na' Si tú no me quieres yo tampoco Y por eso te digo así morena A la jala, bile, bile Oye, conmigo no gochacumpe A la jala, bile, bile Tú sabes que este moreno no te quiere A la jala, bile, bile Y échale pa' ya, y échale pa' ya pa' ya A la jala, bile, bile Y como dice mi gogo A la jala, bile